y y guap y le cayó le cayó arriba le cayó arriba agarró agarró sí hay mucha y mucha no yo creo pregúntale pregúntale y tiene una y ven la mano así en la mano ahí ahí viene con la mayimba las coges coges vamos al mango y senta eso ahí para que lo dudes tú lo dudes no lo dudes no que bendice claro claro pataleando ahí gracias a dios usamos a la mayimba súper ver un par